hola qué tal a todos en el día de hoy vamos a continuar con el curso de criptomonedas y en el día de hoy vamos a ver dónde comprar los bitcoin y los dais bien vamos a ver diferentes exchange es decir lugares donde se puede hacer intercambios de monedas por criptomonedas bien es decir comprar con pesos o dólares criptomonedas en este caso vamos a empezar con buen bit bien el link de esta página va a estar en la descripción de este vídeo como pueden observar apenas adentramos nos va a aparecer el precio del dais para la compra y para la venta bien ya que buen bit es una plataforma que nos va a permitir comprar bitcoin y dais bien ya sea a través de pesos argentinos o dólares entonces vamos a ver las características que tiene esta plataforma ya que es importante saber si nos cobra alguna comisión por la compra de venta de criptomonedas bien entonces como pueden observar si nos vamos aquí a esta página van a ver que nos dice que buen bit no tiene ningún costo bien si leemos un poco vamos a ver que dice que por costo de apertura de la cuenta no tenemos nada por costo de mantenimiento de la cuenta ceros bien y fíjense que por comisión de compra de bitcoin con pesos también tenemos cero por transferencia bancaria tenemos cero comisiones bien en la verdad que es una página que recomiendo que con la que pueden empezar a comprar y vender criptomonedas bien entonces lo que vamos a hacer ahora simplemente registrarnos para registrarse primero que hay que ir aquí a un ser registrarse lo como ven le va a aparecer esto aquí van a ingresar su correo y después abajo van a crear una contraseña bien si se fijan ahí abajo le dice cómo tiene que ser la contraseña bien que tienen que incluir números y por lo menos una mayúscula bien entonces una vez que ponen su correo y su contraseña le vamos a dar en confirmar una vez que hayamos hecho clic en confirmar nos va a aparecer lo siguiente el cual nos va a decir que nos ha mandado un correo bien entonces lo que tenemos que hacer ahora es revisar nuestro correo y fijarse el mensaje de activación bien entonces vamos a minimizar esto y vamos a abrir el correo si el correo no le llegó en bandeja de entrada puede que aparezca en correo no deseado bien como me estaba apareciendo a mí entonces si se fijan este es el mensaje de que nos mandó buen bit el cual dice que si hacemos clic aquí vamos a estar verificando nuestra cuenta bien entonces vamos a seleccionar y se nos va a abrir la siguiente ventana como ven ahí ya está cargado mi cuenta entonces lo voy a dar en ingresar cuando ingresemos fíjense que nos va a aparecer lo siguiente nos va a aparecer que identifiquemos nuestra identidad sacándole foto al dni bien no se preocupen esta página es segura de todas las páginas créanme que en la cual se haga transferencias bancarias nos va a pedir que hagamos una verificación con nuestra foto de dni y nuestro rostro bien entonces voy a cargar como primero pedía la foto de adelante del dni como ven ahí la cargue ahora simplemente le damos en siguiente y vamos a esperar hasta que cargue y una vez que cargue esto nos va a pedir la parte de atrás del dni bien como están viendo ahora mismo entonces de igual forma vamos a cargarla entonces vamos a elegir imagen esperamos hasta que cargue como ven ahí tengo la foto selecciono y le doy en siguiente bien esperamos unos segundos y por último nos va a pedir una foto selfie en la cual vamos a tener que sostener nuestro dni como están viendo ahora mismo bien entonces le damos en siguiente y ahora nos va a aparecer todos nuestros datos que se han cargado vamos a darle que está todo bien pueden controlar si quieren esto bien aquí abajo va a haber algo que van a tener que completar bien depende de cada persona así que simplemente completan esto y una vez que ya lo tengan todo completo van a darle en simplemente en confirmar bien entonces una vez hecho esto le damos en confirmar y una vez que demos en confirmar se nos va a comenzar a cargar en la página de buen bit bien ya con nuestra cuenta creada pero lo que tendríamos que esperar es simplemente la verificación de la foto que hemos enviado bien es decir que reconozcan que somos nosotros los dueños de estos datos bien como pueden observar aquí ya se nos abrió la cuenta fíjense que ahí arriba no aparece un cartel que todavía falta la verificación de la foto que hemos enviado por lo tanto no vamos a poder comprar ninguna criptomoneda hasta que nuestra cuenta se verifique bien por lo general demora un día completo en hacer esta verificación y como pueden observar en esta página no aparece la cantidad de pesos la cantidad de dólares la cantidad de bitcoin y dice que tenemos bien actualmente no tenemos nada porque recién la hemos creado y ahora cuando se nos verifique le voy a mostrar cómo operar en buen bit bueno fíjense que ahora ya se nos verificó la cuenta ya pasó un día y como ven ya no aparece ese cartel que estaba aquí bien ahora sí ya podemos comenzar a operar de todas formas le va a llegar un correo cuando la cuenta ya esté verificada bien ahora sí vamos a esta página que hemos visto en el vídeo anterior el cual podemos ver el precio del bitcoin actualmente como pueden observar está creciendo aquí podemos ver la gráfica ese es el valor que tiene hoy en la fecha de grabación de este vídeo cuando vean esto posiblemente ya haya aumentado bien entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente comprar bitcoin y dai recordemos que el dai es una criptomoneda que tiene el mismo valor que el dólar bien es decir que un dai equivale a un dólar entonces lo que vamos a hacer es comprar dai y bitcoin bien entonces vamos a empezar por cargar dinero a esta página bien a esta plataforma entonces lo que vamos a hacer es ir aquí a donde dice ingresar y retirar bien si se fijan ahí tenemos ingresar retirar fíjense que aparece pesos dólares dai y bitcoin nosotros vamos a ingresar pesos ya que en este caso sólo tengo pesos bien entonces si hacemos clic fíjense que ahí no va a aparecer las opciones podemos ingresar también dólares pero como yo tengo ahora pesos vamos a ingresar pesos bien entonces seleccionamos una vez que apretemos aquí no va a aparecer el siguiente cartel ya que es la primera vez que vamos a hacer esto en lo cual nos dice que la cuenta con la que vamos a transferir el dinero a esta página esta plataforma tiene que estar a nuestro nombre es decir yo no puedo usar por ejemplo la tarjeta de un amigo o lo de un hermano bien que tarjeta puede usar bueno puede usar blue bank igual a bien entonces esta blue bank o esa bola tiene que estar a nuestro nombre como pueden observar aquí no aparece el máximo que podemos ingresar pero podemos aumentarlo bien existe una forma de aumentar ese monto y más abajo no va a aparecer un cbu el cual nos va a permitir a nosotros cargar dinero a esta plataforma bien fíjense que ahí no aparece el cbu a ese cbu vamos a transferirle el monto que queremos ingresar a esta plataforma y de allí vamos a poder luego ya comprar los bitcoin y los dais bien entonces vamos a copiar ese cbu y vamos a ir a nuestro en mi caso voy a usar una wala voy a ingresar ese cbu y voy a transferir por ejemplo cinco mil cien pesos bien yo ya probé mandando 100 pesos ahora voy a mandar cinco mil bien entonces vamos a transferencia aquí ponemos no tiene wala colocamos el cbu que nos figuraba en la página como están viendo ahora mismo le damos en siguiente aquí va a aparecer los datos de la persona que va a recibir esto en este caso es bitcoin trader srl y le damos confirmar y ponemos el monto en este caso voy a transferir cinco mil pesos en confirmar y bueno colocamos nuestro código y esperamos unos minutos y ahora tendremos que esperar a que ingrese ese monto bien a veces puede demorar un poco que en la página de buen bit no aparezca el monto que hemos enviado así que tenga paciencia si por ahí no le aparece el instante como ven aquí ya se me cargó los 100 pesos que había transferido primero se habían cargado muy rápido pero los cinco mil que cargue al último fue lo que más demoró aproximadamente cinco horas eso a tener en cuenta por ahí si ustedes hacen la transferencia y aún no le llega el dinero bien ahora que ya tenemos dinero en buen bit vamos a operar bien vamos a comprar dais si se fijan aquí dice dais argentinos entonces vamos a poder comprar y vender dais con pesos argentinos bien entonces fíjense si yo por coloco por ejemplo 100 dais aquí fíjense que nos aparece cuánto costaría 100 dais bien en este caso sería sin 15 mil 780 pesos lo que voy a hacer ahora es comprar una cierta cantidad de dais y luego vamos a comprar bitcoin bien entonces voy a comprar tres mil 100 pesos que equivale a 19,64 dais aproximadamente bien entonces como ven aquí no aparece cuánto cotiza el dais y antes de dar en continuar tenemos que pinchar aquí a donde declaramos que nuestro dinero no viene de planes ni programas sociales de argentina bien entonces le damos en continuar y como ven aquí no aparece el monto que vamos a transferir y le damos en confirmar esperamos unos segundos y ahora vamos a ver que ya se nos cargó esos dais a nuestra cuenta de buen bit bien entonces vamos aquí en inicio y como pueden ver aquí no aparece ahora la cantidad de dais que tenemos entonces lo que vamos a hacer ahora es comprar bitcoin bien ya que su valor está subiendo si se fijan aquí abajo dice bitcoin con peso argentino y como ven aquí podemos comprar bitcoin fíjense si yo pongo mil no dice que no podemos comprar me que es muy bajo bien y le pongo 1500 y como ven es equivale a esa cantidad de bitcoin declaramos que no viene nuestro ingreso de planes sociales le damos en confirmar y como ven ahí le damos nuevamente en confirmar y ahora si volvemos a inicio vamos a ver que ya tenemos cargado o mejor dicho ya hemos comprado esa cantidad de bitcoin bien como están viendo ahora mismo ahora lo que vamos a hacer es invertir nuestros dais bien vamos a obtener un 8 por ciento de la cantidad que ingresemos como es esto bueno vamos a ir aquí abajo a donde dice mis inversiones como ven hacemos clic ahí y nos va a aparecer lo siguiente como ven aquí nos dice la que podemos comenzar a invertir con nuestro dais bien entonces aquí deberíamos entrar en comenzar a invertir como pueden observar ahí nos dice que nos hace un rendimiento del 8 por ciento esto va a tener en cuenta ya que en brubank el rendimiento de 0,10 por ciento es decir que aquí podemos obtener más con nuestro dais bien entonces damos aquí a donde dice comenzar a invertir bien esperamos unos segundos y ahora como ven ya se nos ha puesto todo nuestro dais en inversiones bien entonces simplemente dejamos que los dais estén aquí y que generen un 8 por ciento anual bien para obtener más dais si se están preguntando solamente se puede hacer esto con los dais bien con el bitcoin no pero como sabemos el bitcoin está aumentando ya van a ver que el bitcoin va a poder llegar a los 50 mil dólares bien y va a valer más de lo que nosotros hemos comprado actualmente como conclusión final tenemos que buen bit es va a ser una plataforma en la cual no va a cobrar muchas comisiones pero solamente nos dejan comprar dos tipos de criptomonedas el dais y el bitcoin bien entonces en las próximas clases le voy a mostrar otra exchange en la cual vamos a poder comprar más tipo de criptomonedas bien espero que este vídeo le haya gustado le haya servido no olviden suscribirse dejar su like compartirlo con sus amigos y nos vemos hasta el próximo vídeo